Todo iba tan bien en nuestro planeta Un virus maldijo esta tierra El coronavirus ¿Me escuchas coronavirus? ¡Saca de alguna manera! Te vamos a vencer de una vez por todas ¡Sí! ¿No abres lo cortito? ¿Eh? ¿No abres lo cortito? ¿Eh? ¿Eh? ¡Abelio! ¿Me vas a ayudar? No te voy a ayudar hasta que me des comida ¡No haré ese negocio, perro! ¡Ah, sí, de acuerdo! ¡Ay, Dios, Aurelio! ¡Estamos solos en casa! ¡Tú y mi amiga! ¡Ah, no, también tú, Kila! ¡Ah, sí, tú también haces comida, eh! ¡Estoy aburrido! ¿Tú estás aburrido? ¡Sí, yo también, gatito! ¡Me da ganas de comerte! ¡Porque mi mamá no viene! ¡Para darme la comida! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, papá! A ver, el guachito está leyendo, mientras notan No, 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 mi libro, se va a caer Llego a esperar, ¿no? ¡Vamos, vamos! Muchas gracias, Juana Buena, eh... Dios mío, muchas gracias ¿Qué tienes? Eh, ¿qué tienes? Estoy to... estoy tociendo ¡Águate!